Son los primeros clasificados a los octavos de final de este Mendoza Premier Padel P1 Visit Argentina. Felicitaciones a los cuatro, Fede, Nacho, también el aplauso este es para ustedes y especialmente para los vencedores, Juan Tello y Alex Ruiz, que ya se meten en la próxima instancia. Alex, voy a arrancar con el anfitrión en esta oportunidad. Gato, te veíamos después del partido saludar a tu mamá, Inés, que te estaba alentando desde la primera fila. Imagino que cada vez que venís a jugar a Argentina es una nueva ilusión, se refrescan las expectativas. ¿Cómo viviste este estreno acá en Mendoza? Felicitaciones. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Buenas tardes por estar acá. Sí, está mi mamá, está mi papá también, están mis amigos. Así que eso es un plus, un plus de energía, venir acá a Argentina y tener tu familia y tu gente. Así que eso, espero que nos dé mucha energía para esta semana. Y nada, disfrutando, adaptándonos un poquito. Nos esperábamos más frío, pero la temperatura está espectacular. Así que disfrutando con Ale, intentando tomar las mejores sensaciones acá en la cancha. Y esperemos ir un poquito de Mendoza más. Que nada, yo creo que ahora nuestros rivales están jugando. Así que ahora intentar descansar lo máximo posible para darlo todo mañana. Gracias, Juan. Y Alex, un poco la misma tendencia. Cada vez que venís acá también te sentís como en tu casa. El año pasado tuviste un gran torneo. Hablame un poco de este partido. ¿Cómo viste este debut desde adentro? Sí, como bien dices, lo primero de todo, gracias Argentina, gracias Mendoza. Es increíble, es un público genial. Son unas personas increíbles como viven en el deporte. Y yo que soy español lo agradezco mucho porque estar aquí en la pista y sentir este calor del público, la verdad que es algo impresionante. Así que muchas gracias. Y que siga así el padre en Argentina. Hoy nos tocó jugar contra unos rivales argentinos, jóvenes, que vienen con mucha hambre y han hecho un partido excepcional. Por suerte nosotros en los momentos importantes hemos estado bien firmes. Se ha caído para nuestro lado, pero bueno, han jugado un partido increíble. Felicitarlos por el nivel que han dado y nosotros contentos y a por el siguiente partido. Gracias, Alex. Y Bárbara ya los tiene entrenados. Sabes que acá nos miran desde todo el mundo. Una pregunta en inglés para el TV. Felicidades, bienvenidos a Argentina. ¿Qué piensas de estas personas? Estas personas son increíbles. Como he dicho antes, es increíble. El mundo, el mundo, el mundo. Me siento muy feliz aquí en Argentina. Me siento que soy argentino también. Estoy muy feliz de venir aquí, de jugar aquí en un estadio increíble. Estoy muy feliz de ganar este partido. Muchas gracias, Alex, Juan Tello y Alex Ruiz. Ya están en los octavos de final. Mañana los esperamos acá en el Arena Concagua en busca de un lugar en cuartos. Nosotros seguimos con mucho más Premier Padel.